Y residentes en la comunidad La Otra Banda, en la provincia de Altagracia, piquetearon las oficinas de D.E.C. reclamando su inclusión en el programa de 24 horas de energía. Félix Betáncez nos tiene los detalles. Cansado por los tantos apagones de más de 16 horas continuas, sin el subministro eléctrico, los municipios de La Otra Banda de esta provincia hicieron un piquete en las oficinas de D.E.C. en reclamo de que a ellos como comunidad se han incluido en el programa 24 horas de energía, ya que ellos alegan que pagan sus facturas. Estamos reunidos aquí en las oficinas de D.E.C. porque ya La Otra Banda se cansó de los apagones que D.E.C. nos da tan prolongado. Si a nosotros no se nos da 24 horas de luz, la consecuencia, lo que pase aquí en La Otra Banda, los responsables son las autoridades de este pueblo. Tenemos que luchar, los hombres y las mujeres, la gente de La Otra Banda, nosotros lo queremos aquí para que luchen junto con lo de fuera también. Los manifestantes expresaron que su lucha continuará hasta que a ellos se les coloquen en el programa de 24-7. Mientras que en el municipio del Valle de la provincia de Atomayor, padre de los estudiantes del plantel educativo El Sanó, expresaron su preocupación por unos cables del tendido eléctrico, los cuales rozan la abeja perimetral, en donde cualquiera de los estudiantes puede perder la vida. Oh, el problema que tenemos hoy con el tendido eléctrico, porque mire lo bajito que está eso, cada uno se cae y hay demasiados niños. Las autoridades competentes vengan en auxilio con este problema de la luz que está pasando estos alambres por encima de la escuela, ya que es un problema y puede afectar a los niños que vienen y estudian aquí en este centro. Esto ya tiene aproximadamente tres años. Nosotros reportamos, allí en la oficina de Sabana de la Mar, porque tampoco aquí hay dinero, pero ahora mismo estamos a oscuras, cada vez que pasa un vehículo, oiga bien, cada vez que pasa un vehículo se lleva los cables con un sinnúmero de niños acá en esta calle. Desde Atomayor, Feliz Betances, NCDN.